Música Queríamos saber cuántos años tiene tu madre Mi mami tiene 45 años, es súper pobre Y queríamos saber si tú ya tienes el regalo perfecto para ella Pues sí, sí le compré un detalle en San Andrés Que es un perfume, espero que le guste Y pues había pensado en invitarla a comer Listo Pero además de eso También te queremos ofrecer unos bingos que se crean este 19 de mayo en el Auditorio de Semana Los premios están muy interesantes y también se los podrías regalar a tu madre Qué chévere Y también queríamos saber si tú nos puedes cobrar para nuestra fundación Que organizó este bingo por dos razones Para ayudar a nuestra fundación que está ahorita de bajos recursos Y también para festejarles el Día de las Madres a todas las mamás de pasto Para ver si tú nos puedes colorar Ah, sí, claro, no hay ningún inconveniente Listo, queremos saber cuántos años tiene tu madre Mi madre tiene 42 años ¿Ya tienes el regalo perfecto para ella? Pues creo Para ver si tú nos puedes colaborar Pero en el momento no ¿No? Listo Listo Listo, gracias De los televidentes Nos encontramos aquí en la Plaza de Nariño Como se ha dado cuenta La gente nos dice que no puede colaborar con los bingos Porque están de afán, tienen mucha prisa, están ocupados O una muchacha nos dijo que pues ella no podría, no tenía sencilla Entonces dijo que vengamos el día de mañana Volveremos el día de mañana para ofrecerles los bingos Que están súper económicos y se los van a realizar el sábado 19 de mayo Hasta la próxima Ah, y se nos olvidaba Si quieres conseguir uno de estos bingos Nos puedes localizar al siguiente número Y si quieres te lo podemos llevar a tu casa No tienes excusas para ayudarnos en esta causa